Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré mocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Donde podré mocarte si no en tu risa Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad y acaba por tenerla Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré soñarte si no en tus ojos Tus ojos de puñal y se me entera Estrellas que se escapan de tu rostro Con tu mirada tierna y placentera Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Donde podré vivir si no en tu cuerpo Cuerpo febril delirio Donde podré vivir si no en tu cuerpo Cuerpo febril delirio Oleaje incontenible del deseo Que libera mi cuerpo del hechizo Que manera de quererte, que manera Que manera de quererte, que manera Ay, será tu risa la que me hechiza Y la que se queda con mi vida entera Que manera de quererte, que manera De otra manera yo no sé quererte Porque no hay que te quiera como yo